Vascuñana lo que ha hecho ha sido un balance de estos primeros 100 días acompañado por los concejales populares donde ha destacado que el equipo de gobierno no alardea de transparencia y participación sino que la ejerce y es que el primer edil ha insistido en que tanto PSOE como los verdes integrantes de Cambiemos dejaron el ayuntamiento patas arriba y ahora intentan manipular a la opinión pública con sus mentiras, ha dicho Vascuñana, esas que les están volviendo en contra. Prometimos otras formas de hacer política y día a día estamos dando ejemplo de ello. Nosotros no alardeamos de transparencia, simplemente la ejercemos, practicamos el diálogo abierto y sincero y compartimos la información. Nosotros no alardeamos de participación, simplemente escuchamos a todos, llamamos a participar a todos y promovemos que lo hagan, promovemos la participación. La lástima es que hay quien sigue anclado al pasado y quiere seguir viviendo de las viejas formas de hacer política. Señoras y señores del PSOE y de Cambiemos, por favor, cambien su actitud, dejen de engañar a la gente, que esto no es ningún juego. Gestionar los recursos de los demás, gestionar las perricas de los demás, el dinero de todos y gestionar el futuro de todos es algo muy serio. Hay que reconocer que sí que hacen una cosa bien, hay que reconocer que hablar se les da muy bien, pero los ciudadanos quieren y necesitan políticos más serios y más rigurosos, que actúen y que gestionen. Los ciudadanos necesitan políticos que solucionen sus problemas, no que se los generen. Tras enumerar las diferentes cuestiones que quedaron sin resolver en la anterior legislatura, como asociaciones y colectivos que quieren cobrar y no pueden, o servicios que se tienen que contratar y que se han tramitado tarde, entre otros asuntos que finalmente ha solucionado el actual equipo de gobierno y así lo ha hecho saber Emilio Vazcuñana, quien ha enumerado esas cuestiones y las ha destacado. Hay gente que quiere cobrar y que no puede, asociaciones, ONGs que quieren cobrar y no pueden y eso les lleva a no poder continuar con la actividad que tienen que desarrollar. Servicios que se tienen que contratar y que se han tramitado tarde, ayudas que se tienen que dar y que no se pueden dar. Servicios que nos dejan de prestar porque no se les pagaba. Ministerios que nos retienen fondos porque no se cumple con la normativa. Orihuela colapsada por unas obras porque no se ha sabido defender nuestros intereses. Y nosotros nos preguntamos, Carolina Gracia, concejala de Hacienda, ¿a qué se ha dedicado usted durante estos últimos años? ¿A qué se ha dedicado que toda esta gente que ha prestado sus servicios y que tiene que hacer actividades en bien de Orihuela, por el bien de Orihuela, no puede cobrar? El alcalde de la ciudad ha recordado también que ha conseguido dar las ayudas sociales de emergencia, la iluminación para las fiestas de la Reconquista, las escuelas de verano y ha conseguido también retirar la retención del Ministerio de Hacienda que suponía un millón y medio de euros al mes. Asimismo, entre las primeras medidas se encuentra también el pago de las facturas a Dinoco de una manera más ágil gracias a una instrucción de alcaldía y el avance también de Orihuela Costa en cuestiones de limpieza gracias a la gestión del actual equipo de gobierno que ha sido reconocido por los propios vecinos, según Emilio Vascuñana. En estos 100 días hemos conseguido dar las ayudas sociales de emergencia, que no eran fácil y que eran básicas, importantísimas. Creo que no hace falta insistir para la gente que lo está pasando mal. Ayudas sociales de emergencia no se podían dar. Se consiguió que las fiestas de moros y cristianos tuvieran su acostumbrada iluminación, que fue bastante complicado, muy complicado porque dejaron aquello que no se podía. Los plazos ya estaban comidos, consumidos. Conseguimos que las escuelas de verano funcionaran, aunque resultó imposible, por desgracia, que no se retrasara. Se consiguió que el Ministerio de Hacienda retirara la retención que nos hacía. Nada más y nada menos que millón y medio al mes. Carolina, concejal de Hacienda, millón y medio al mes que se nos retenía. Hemos pagado la deuda y hemos agilizado el pago de las facturas a Dinoco. Ahora se hace automáticamente, tras una instrucción que ha firmado esta alcaldía. Se ha restituido el servicio de correos. Se ha solucionado la situación con Iberdrola, con los seguros de responsabilidad civil, con los seguros de automóviles. Entonces, hemos recogido las podas de la costa, las podas que ellos dejaron allí el año pasado. Sí, podas que llevaban allí un año sin recoger. Hemos tenido una actitud con la costa que ha cambiado radicalmente con respecto a lo que se hacía hasta ahora. Nuestra actitud, al fin y al cabo, ha sido reconocida y ha sido agradecida por los vecinos y por la Federación de Asociaciones de Orihuela-Costa. Por otra parte, el primer edil ha recordado el desbloqueo del convenio del AVE para buscar el mejor beneficio para Orihuela y conseguir que se abriera el paso también de la CV-95 de esas obras del AVE. Hemos conseguido que se abriera el paso por la CV-95 a la altura del Colegio de Orihuela, que ya era hora, absolutamente injustificado que la obra lleve el retraso que lleva y que no se hayan tomado medidas hace ya mucho tiempo. Se ha desbloqueado el convenio del AVE, ese convenio que en un alarde de transparencia y de participación, de eso que tanto presume de esta gente, que siempre están abanderando, ese convenio que en un alarde, como decía, de transparencia y participación socialista no conocía nadie. Y ahora con nosotros, que nos tachan de que no damos participación y de que no somos transparentes, ahora resulta que con nosotros lo conocen todos los técnicos del Ayuntamiento, lo conocen todos los partidos, incluso ellos, incluso ellos, y todos pueden opinar y aportar. Además, en estos 100 días primeros, el Gobierno Popular ha llevado acciones a cabo como reclamar los antiguos juzgados y la mejora de la CV-95 que comunica Orihuela con su costa, así como sumarse a la red de ciudades inteligentes y también a la red de ciudades de acogida. Hemos reclamado la entrega de los antiguos juzgados manteniendo reuniones con la consellera y con la dirección general, con la directora general. Hemos reclamado la mejora de la CV-95, que vertebre la comarca y nos una el centro de la ciudad con nuestra costa. Nos hemos adherido al portal de la transparencia, pero les insisto, la transparencia, al igual que la participación, no es un título, es una actitud, y nosotros la tenemos y la ejercemos. Nos hemos sumado a la red de ciudades inteligentes. Orihuela se ha sumado también a la red de ciudades de acogida y otras tantas y tantas cosas cotidianas que se abordan en el día a día y son esenciales para el buen funcionamiento del municipio. Durante los próximos meses, el equipo de gobierno tiene previsto presentar los presupuestos de 2016, el reglamento de participación ciudadana, la ordenanza de subvenciones, la relación de puestos de trabajo al tiempo que se seguirá exigiendo a los servicios y las infraestructuras a las instituciones correspondientes, como ha hecho hasta ahora el equipo de gobierno en relación a las reuniones mantenidas recientemente con diferentes consellerías, así como con la Diputación Provincial, tal como ha destacado Emilio Vasco Uñaná, quien ha reconocido que estos proyectos son posibles gracias al acuerdo de gobernabilidad con Ciudadanos. Gracias al acuerdo de estabilidad conseguido, necesario y que agradecemos, estamos elaborando los presupuestos de 2016, estamos desarrollando la ordenanza de transparencia, estamos preparando el reglamento de participación ciudadana, estamos tramitando la imprescindible ordenanza de subvenciones, estamos avanzando en la relación de puestos de trabajo, estamos concluyendo la negociación del convenio con Adif sobre las obras del AVE y, además de todo eso, estamos exigiendo a las otras Administraciones que nos atiendan en necesidades básicas que hace ya mucho tiempo deberíamos de tener satisfechas. Estamos exigiendo, continuamos presionando y exigiendo para la construcción del centro de salud de Orihuela I, que se agilice su adjudicación, el proceso de licitación que se adjudique. La construcción del colegio y del Instituto de Orihuela Costa, la solución definitiva a la apertura del edificio de los juzgados, a la permuta, perdón. La construcción del centro de emergencias de la Costa, un centro de emergencias que, como se sabe, lleva paralizado desde 2012, que se financiaba con fondos del Plan Confianza y es una obra que, según nos consta, ha sido olvidada por todos. El alcalde Oriolano ha manifestado al final de su intervención de esta mañana que se siente muy orgulloso de su equipo, mientras que, por otra parte, ha insistido en que, por fin, Orihuela tiene un equipo de gobierno serio y capaz para hacer realidad todo lo que el municipio necesita. Vascuñen ha explicado también que, con motivo de los primeros 100 días de mejora, los 11 concejales del equipo de gobierno se han comprometido a realizar una actividad de carácter ambiental. De esta manera, la primera de ellas tendrá lugar el próximo domingo 27 de este mes de septiembre en el Monte de San Miguel, en el que colaborarán en la limpieza y mejora de su entorno.